qué tal amigos cómo estamos espero que se encuentren de lo mejor en este caso pues traigo lo que sería una recomendación un tutorial sobre las contraseñas esto no solamente es para los gamers sino esto incluye para todos sobre todo quiero que tengan mucho cuidado en el caso de los bancos y bueno es el hecho de las contraseñas no como es el título que contraseña elegir y qué recomendaciones yo te doy bueno como saben en internet hay muchos hackers bueno esto ya todo el mundo lo sabe que piratean claves piratean tu cuenta y bueno en el peor caso sería de tu banco no cosas así y bueno para empezar vamos a iniciar lo que sería un documento de texto para que yo te dé un ejemplo ok qué contraseñas elegir y cómo cómo armar una contraseña bueno te voy a dar el ejemplo de un hack y es lo que llaman brutus te digo todo esto porque yo hace mucho tiempo andaba en eso no pirateaba cuentas ni robaba a la gente pero me encantaba eso del hacking entonces investigue todo leí hasta cómo tumbar páginas etcétera todo ese tipo de cosas entonces sobre todo pues para aumentar mi seguridad no porque eso no te lo enseñan en ningún lado ni siquiera te lo enseñan en tus clases de computación de la escuela no te enseña nada de eso y bueno esto para mi punto de vista es tan tan funcional para toda la vida sobre todo ahorita que ya la mayoría de cosas son digitales ok bueno pues te voy a enseñar más o menos cómo funciona el brutus te voy a dar un ejemplo no 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 te voy a enseñar como tal no mira en el brutus es un programa que utiliza archivos de texto archivo de texto con diccionarios le llaman diccionarios pero en realidad son palabras te digo te voy a dar un ejemplo lo más fácil para que me lo entiendas por ejemplo este va a ser un diccionario de comida comida por ejemplo vamos a poner carne huevo cosas así pasa son diccionarios gigantes de todo de todas tipas palabras letras todo 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 hay de comida de coches de marcas etcétera ok y estos diccionarios así como tú lo estás viendo vamos a darle guardar quiero que veas cuánto pesa este diccionario pesa 27 bytes o sea es no pesa absolutamente nada prácticamente ok pues estos diccionarios que usan estos hackers llegan a pesar hasta 20 gigas de puro texto puro 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 texto llegan a pesar hasta 20 gigas 50 gigas 10 gigabytes entonces imagínense cuánta información guarda esos diccionarios ok como te digo tienen todo tipo de palabras letras obviamente palabras que existen no huevo carne vamos a poner agua fresco fresco etcétera entonces ese tipo de hacks que le llaman brutus usa ese tipo de diccionarios y bueno se usa de comida de marcas como te digo de cualquier cosa y son diccionarios gigantes entonces qué es lo que pasa con las claves que tú elijas o quizás conozcas un familiar por ejemplo usa la marca de su auto para su clave de facebook del banco etcétera ahí es donde empezamos a tener problemas porque estos diccionarios como te digo tienen marcas coches etcétera ahí es donde empieza el problema por ejemplo nissan 01 nissan nissan 02 010 etcétera etcétera hay gente que usa el nombre de su mascota y bueno no es un hombre creado por él es un hombre copiado de algún lugar por ejemplo esto tan común que se puso el de firulais y las a esta por ejemplo firulais 09 no porque te piden a fuera su número bueno pues ahí es donde empieza el problema porque estos diccionarios a fuerzas tienen ese nombre y bueno te voy a poner otro ejemplo rápidamente hay gente que usa el nombre de su hijo por ejemplo el nombre de su hijo y cualquier otro número hay gente que usa hasta los meses días y vamos a si nos vamos a lo gaming hay gente que puede usar steam y su fecha de nacimiento 1997 1997 xbox playstation entonces como te comento ahí es el problema y estos tipos de hacks te la descifra en tu clave en unos 10 minutos una hora cinco horas y ya tiene tu clave ok como frenar esto como como es que yo te recomiendo y hago este vídeo para que no te puedan tumbar ninguna plataforma ya sea de lol playstation y de google etcétera de facebook sobre todo no es crear una contraseña fuera de lo común y cuando digo fuera de lo común no es que hagas una contraseña así que ojo usar una contraseña así sería absolutamente lo más seguro pero créeme vas a iniciar en tu computadora y vas a escribir esto en tu celular eso es odioso no es terriblemente ok vamos a crear una contraseña fuera de lo común y que consiste cuál es mi recomendación para esto o que quiero que vayas a utilizar estos símbolos este 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 o bueno sería este necesito que utilices esos símbolos quiero que crees una palabra nueva que no exista por ejemplo podría ser ya te puse ese ejemplo de humera vamos a crear otra palabra rápidamente hay que usar la imaginación el burro pero pero paja algo así es una palabra que no existe ok y ahora cómo vamos a potenciar aún más esa clave ok vamos a usar en una y vamos a poner este código y que les gusta un número te gusta el número 9 está y bueno necesito que le pongas un poco más de seguridad esa clave pongas una letra hasta pues para una mayúscula que mejor y pones este símbolo ahí está y tienes una clave prácticamente que te la van a descifrar como unos 100 años así te lo pongo en unos 100 años 10 años es literal ok esta clave te puede servir sin problemas para que sería facebook youtube y bueno si quieres proteger algo aún más le puedes agregar más cosas en este caso le puedes agregar un 09 y otra palabra muy corta que no exista por ejemplo y me ahí está bueno se parece a ahí me que es lo que sería el sistema de méxico no entonces bueno quieres otra cosa soy ahí está no existe esa palabra ahí está y tienes una clave prácticamente in rompible esa clave te sirve como te digo para youtube facebook cualquier otra plataforma más esto ya no te lo pueden de sufrir ni de chiste aunque tengan un hack súper potente ahora esto que te voy a dar es otro consejo muy muy grande y quiero que lo lleves a prueba y es con esto de los bancos por ejemplo aquí en méxico que está esta marca maramex van comer donde ya lo llevas todo prácticamente línea ya no tienes que tocar un cajero bueno pues estos bancos te piden unos cuatro números cinco números para acceder a su plataforma digital a través de tu celular y hay mucha gente que comete un error gravísimo 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 que es esto ponen su fecha de nacimiento de clave y le dan a acceder y bueno sin problemas acceden al banco ese es el problema porque están usando un número que va a estar sí o sí en estos diccionarios imagínense hay diccionarios que empiezan desde 1900 hasta el 2020 2020 y bueno estos diccionarios como son tan grandes y pesados no solamente te incluyen el año sino te incluyen el mes 01 02 03 04 entonces estos diccionarios van a tener imagínense yo le pongo esta que es mi año de nacimiento yo solo pongo a mi banco imagínense cuánto tiempo van a tardar en acceder o sea cuestión de segundos hay gente que comete ese error sobre todo veo que es gente mayor a los 40 años 30 años eso es un error gravísimo por favor no pongas eso quiero que no pongas una secuencia de números lógica no por ejemplo pongas 97 0 51 si esta clave para acceder al banco créeme que no te la van a adivinar ni en 10 15 años pero para porque son diferentes las claves para acceder a la plataforma digital a través de tu celular si te permiten estos códigos entonces por favor si vas a usar tu número pues pon 19 19 y pones un código por ejemplo ahí está lo pones 19 esas dos cifras por lo general algunos bancos permiten más de 6 caracteres aquí no estamos usando 1 2 3 4 estamos 4 tenemos todavía acceso a dos caracteres pues puedes poner un 9 y ahora pones un símbolo de pesos a esta clave prácticamente indescifrable prácticamente ojo las claves de banco para acceso digital para que tú vayas a un cajero si solamente son números no hay letras con una secuencia de números que no sea lógica que no vaya del 1 hasta el 10 y ni que tenga que ver con tu año de nacimiento por ejemplo pon si es 1997 puedes cambiar los números por ejemplo 7 9 1 0 ya se va a estar totalmente al revés si no es 1997 pero ya creaste una secuencia que no es tan lógica por así decirlo ahora quiero respaldarte esta información porque bueno yo te puedo contar historias no que yo me puse investigar eso muy muy fuerte para tomar páginas todo ese tipo de cosas muy muy lejos y quiero respaldar mis datos en este caso tenemos una página muy buena que es es de un antivirus y quiero que veas cómo van cómo funciona aquí estamos y te lo voy a dejar en la descripción es un test de claves por ejemplo como te decía vamos a poner a ver vamos a poner nissan ya viste que te dice deja ver si lo puedo poner en español para que me lo entiendas de volada vamos a poner por ejemplo como te decía nissan ok tu contraseña es muy corta y mira estas contraseñas han aparecido 72 mil 620 veces en una base de datos de contraseñas filtradas como te digo no uses cosas típicas porque esos van a estar en los diccionarios de estos hackers ok ahora como te digo hay gente que pone nombres de su hijo por ejemplo rodrigo malas noticias aparecido 43 veces y mira tu contraseña puede ser descifrada en un ordenador común ordenador común es como el que tú tienes como el que yo tengo un intel y 5 un ryzen 5 etcétera en un en unas tres horas porque usan estos diccionarios pesadísimos ahora qué pasa si copio yo la clave que acabamos de inventar que si te das cuenta son muy pocos irurpa puedes confundirlo con europa pero eso no va a estar porque esa palabra no existe ok vamos a copiarla control c y la vamos a pegar sin trampas la vamos a pegar y quiero que veas cuanto toma una contraseña que no es tan grande pero si es compleja está que dice muy buena con dice buena contraseña tu contraseña es resistente al pirateo tu contraseña no aparecerá en tu contraseña no aparece ninguna base de datos de contraseñas filtradas las contraseñas filtradas son lo bueno lo que les está explicando al inicio ok quiero que veas cuánto tardaría en un ordenador descifrar por ejemplo en esta computadora si ahorita la pongo a trabajar con esos diccionarios cuánto tardaría en descifrar esta clave pues ya ves que dice 10 mil siglos más 10 mil siglos no es prácticamente impenetrable es más fácil que alguien pirate a esa empresa en este caso facebook y de ahí absorba todas las claves y las ponga a que un hacker trate de tumbar mi facebook y youtube etcétera y bueno para que veas que no estoy haciendo trampa es la clave que acabamos de crear entonces es lo que yo te recomiendo sí o sí para tu plataforma digital no sé tu herramienta de trabajo en internet facebook youtube en estas plataformas nuevas que estamos utilizando mucho que es como zoom para las clases en línea o las más clásicas como skype y para tu banco mira para tu banco este tipo de códigos me parece excelente y excepcional no te lo van a tumbar como te digo estas claves son indescifrables vamos a poner el ejemplo de una del banco que mucha gente erróneamente usa su año de nacimiento ve 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 o sea ve en serio hace tiempo que deberías de haber cambiado la contraseña mala noticia la contraseña es demasiado corta esta contraseña ha aparecido 20 mil 46 veces en una base de datos cuánto tardaría esta computadora en descifrar esa clave un segundo en entrar a tu banco y llevarse todo tu dinero así que ten mucho cuidado porque hay mucha gente y actualmente por la pandemia esto está muy fuerte tanto la los fraudes y de haber hackers entonces mucho ojo ahí entonces ya te puse en prueba ya te enseñe y bueno respalde mi información no solamente con mi experiencia sino con esta página que es de un antivirus muy bueno ok ahora ya vamos a tocar algo más al fondo y es con la piratería ok hay mucha gente que no puede estar comprando juegos y yo lo entiendo juegos o películas y las descarga aquí que te recomiendo yo bueno es que si vas a hacer eso si o si tengas un antivirus ok si o si te mantengas es de un antivirus hay miles de antivirus gratuitos está habas está este antivirus está hay uno que se llama panda o así hay un sinfín de antivirus gratuitos vamos a ver hay un sinfín de antivirus gratuitos aquí tenemos una lista de esta página pc world es punto es ahí está tienen muchos antivirus gratuitos el windows defender el de windows 10 está digamos está bueno pero si tú te dedicas bastante a lo que sería la piratería descargas películas música juegos pues mejor que te con que manejes estos antivirus y hay uno que se llama antimalware también te lo recomiendo muchísimo ese antivirus porque hay otro tipo de hacks ya te expliqué el de lo que serían los diccionarios hay otro tipo de hack que se instala súper fácil y este hack de que trata bueno se te instala en la computadora sin tú sin tú saberlo y esto lo que hace es abrir un archivo de texto obviamente tuvo esto no lo ves y por ejemplo tú navegas bien contento supongamos que ahorita vas a youtube y pones un vídeo mío vamos a poner trance un vídeo de trance ok pones esto supongamos vas a youtube ok le das enter y te pones a ver un vídeo de trance de mi canal o bueno cualquier lugar que pasaría que ese programa que está escondido en tu computadora pues todo lo que escribes lo va guardando absolutamente todo supongamos que lo inicias en facebook y te saluda alguien hola qué tal bueno todo lo que escribas en tu teclado se va a guardar en este programa y entonces como es que te roban tu clave bueno pues entras a facebook y pones tu clave no y le das enter pones tu correo y tu clave y la center y todo eso se va guardando y todo esto todo este texto que vas generando se va a enviar al correo del hacker o bueno si del hacker que programó a ese virus entonces esto por lo general pasa con piratería así que mucho ojo cuando descargues piratería si viene en zip antes de que lo descomprimas por favor échale un escáner escanear ese archivo para evitar ese tipo de cosas que es odioso que pierdas tu cuenta ahora la clave que te que te mostré en el canal la clave que acabamos de hacer tiene muchas opciones si te das cuenta esta clave es impenetrable la puedes usar en varias plataformas pero si ya te pones muy payaso eres una persona que ya le ha pasado mucho del hacking bueno pues puedes ir cambiando tus claves diferentes por ejemplo esta clave nada más la vamos a usar para facebook creas otra clave similar bueno creas otra clave con ese tipo de descripción que te estoy dando y esa la pones para tu playstation network o bueno ese tipo de cosas si me entiendes no aunque perfectamente esta clave la puedes usar en todas tus plataformas el único problema de repetir esta clave es por lo que te comentaba si tú eres de descargar piratería y te llega en mala fe a llegar este tipo de hacks pues imagínate ya tendrían tu clave para todas tus plataformas entonces si tú te si tú haces si si tú descargas consumos mucho lo que es el contenido pues puedes aumentar un poco más tu seguridad con esto a claro claro les voy a dar otro consejo súper importante que también conozco hay unas cosas que le llaman exploit y son súper fáciles de hacer en qué consiste un exploit de estos bueno hay muchos tipos pero te voy a dar el que se usa para piratear tu cuenta ok esto lo puedes ver esta página que la puedes ver imagínate que es como una plantilla es un código en que todo este código pues está diseñado estas letras estos colores este dibujo etcétera es un código de hecho podemos acceder a él en inspeccionar código de fuente ahí está todo este código da diseño a esta página supongamos y yo copio todo este código generó ese tipo de hack y bueno ya tengo la copia de esta página aquí qué pasa hay gente está esta gente esto es esta gente mala por así decirlo que hace lo mismo con esta plataforma tan usada por todo el mundo por facebook supongamos el hacker se va a inspeccionar fuente de página fuente o código de página copia todo el código bueno le edita y qué va a pasar que está está esta persona te va a mandar este y te va a mandar un link te voy a decir oye por favor le puedes dar laiga mi página es súper importante que le des laiga mi página este mi hijo depende de un sorteo ya saben la gente como es o incluso hay gente que usa perfiles falsos y ponen mujeres muy atractivas y la gente cae de volada te lo digo muy te lo digo muy 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 bien yo sé muy bien de estas cosas por favor hazme caso ok copien este código y ya luego les contaré yo unas historias que tengo copian eso se edita y bueno qué es lo que pasa aquí te dice por favor dale like x cosa no por favor por favor por favor y bueno uno amablemente dice claro yo te ayudo dame el link de esa foto que quieres ok te manda el link y como es una copia de esta plantilla te va a mandar el link y te va a mandar así y dices ah que raro se cerró mi facebook bueno pues voy a entrar y bueno escribes tu correo bien contento pam 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 punto com y tu contraseña pam 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 y le das iniciar sesión este botón el que dice iniciar sesión lo programan para que te revija te dirección para que te direccione al link de esa foto para que crea para que tú todavía caigas más en esa mentira entonces le vas a dar en iniciar y pum automáticamente te va a mandar esa foto que él te decía y le das like y tú no te das cuenta pero en realidad entraste a una foto a una página pirata que no es de facebook pero tiene la misma plantilla y tú al rellenar estos datos y darle iniciar bueno pues estos datos que acabas de escribir se los mandan por correo a esta persona y ya tiene acceso a tu plataforma así que da igual que hayas creado una contraseña súper y súper compleja si al final caes en eso entonces cómo no caer en esto ok primero si esta persona te manda un link así tan raro primero vamos a hacer varias cosas en donde dice correo o número de teléfono o cualquier plataforma que sea sea youtube playstation network da igual en este caso estamos usando facebook ok de ejemplo vas a escribir cualquier tontería así y en contraseña cualquier tontería pero quiero que el formato de correo si lo escribas bien por ejemplo pongas el arroba y pongas email por ejemplo punto com y la contraseña pues te la inventas así y le vas a dar en iniciar sesión o en loguearte depende de la plataforma pum si te pasa eso voilà estás en una página original si todavía no te quieres loguear porque te da algo de no sé te da mala espina todavía podemos hacer otra cosa y digamos sería lo más importante antes que esta y es esto te mandan un link primero cerciórate que sea un link oficial y como es oficial ahí lo estás viendo el https y bueno obviamente ahí está es facebook ¿no? lo copias bueno ahí te estás dando cuenta que es un link oficial no es una plantilla como te lo estoy contando ¿ok? eso es importantísimo que lo veas y te puede pasar con cualquier plataforma steam youtube todas son lo mismo te piden correo y contraseña ¿ok? entonces esto es lo que pasa con los que le llaman exploit así que mucho cuidado ¿ok? bueno amigos pues son mis recomendaciones para que prácticamente nunca te tumben una cuenta así quieran intentarlo aunque quieran con un con un intel i10 una computadora de la nasa no van a poder ese es mi consejo por favor llévalo a prueba por favor llévalo a prueba sobre todo en tu banco si tú conoces a una persona que tiene su plataforma digital en el banco o no sé vive hasta de youtube no sé por favor compártelo este vídeo porque le va a ayudar muchísimo a la hora de proteger pues sí prácticamente su dinero su tiempo bueno esto es exactamente lo mismo para android y ios nada más que bueno pues para este vídeo no acomode más en una computadora ok amigos bueno pues eso es todo por favor toma estos consejos y llévalos a prueba ya ni siquiera te digo que lo pienses no 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 llévalos a prueba ¿ok? y bueno pues ahora sí hasta la próxima bye